al conocimiento y todas esas cosas. La primera etapa está dividida en tres fases. Cada una de esas tres fases se definió un tiempo de seis meses para su conclusión. La primera etapa, la primera fase de la primera etapa, está contemplada a concluirse a finales de este año. O sea, terminar este año con concluida esa fase. Aquí, la opción que estamos buscando, creo que ya se los han comentado en presentaciones anteriores, es irnos hacia un IPv6 nativo. O sea, completamente una red que ya vayamos dejando a un lado las redes IPv4. De arranque, vamos a tener esta, y hasta que en tanto se siga requiriendo, manejar las redes IPv4. Dual. El dual stack. Sí. Ahorita no se tiene definido la marca con la que se va a hacer o implementar la infraestructura. ¿Te refieres a WiMAX o a qué parte? En routers no nos hemos enfocado mucho. Ya se ha trabajado tanto el gobierno del estado con sus asesores y Universidad de Guadalajara también con sus asesores. Y se tiene más conocimiento en la parte de switcheo y ruteo que en la parte de wireless. No quiere decir que en la parte de wireless no tengamos el conocimiento, sino que es en lo que nos hemos enfocado más para este proyecto. La otra parte no nos, ahorita no nos importa mucho porque ya sabemos lo que se tiene que solicitar. Sabemos los requerimientos de los equipos. Para la parte de WiMAX se han verificado, se han probado en tres marcas diferentes. Se han hecho pruebas con equipos. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, de hecho, discúlpenme, a las personas que hayan preguntado, no sé si quedaron sus preguntas disipadas. Sí. ¿A el multiplexión en cuanto a que tener rutas alternas o...? ¿En tecnología como DWM o a eso te refieres? En este caso no se está contemplando, se está manejando, quizás manejar tecnología que pueda soportar MPLS o otra tecnología. O sea, no se ha llegado a ese punto de verificar si nos vamos a distribuir o a segmentar las redes de esa forma o manejamos tecnología a través de VPNs, a través de VLANs, a través de DWM. Eso no lo hemos aterrizado, pues. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen más preguntas, es todo por mi parte. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!